Duele como duele la verdad Porque cuesta tanto Dejar el pasado atrás Vuelvo y yo me vuelvo a equivocar Como corre el tiempo Y es difícil olvidar Por error, por engaño Por amor te harán daño Pero ahí queda el corazón Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Creo una palabra Es tan fácil Solo di perdón Lo di perdón 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 Todo cierra en su versión de la verdad Déjale a un lado y mira más allá Saber pasar la página Es hora de actuar Pensar antes de hablar Nunca será tarde Para aprender a aprender Para aprender a amar Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Creo una palabra Es tan fácil Cuando estés herido Cuando estés herido Queridón 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 Queridón